En Bucaramanga se presenta un suicidio cada 12 días. Niños, jóvenes y mujeres encabezan la lista y son considerados la población más vulnerable frente a esta problemática. Comparado con otras zonas del país, Santander se ubica en el quinto lugar con mayor número de casos de suicidio, superada por Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Cundinamarca. El tema del suicidio en Bucaramanga está fuera de control. Ni las autoridades locales contemplan el suicidio como una amenaza, ni están viendo la gravedad del tema. Y lamentablemente en los dos, tres últimos años, el incremento de suicidios e intentos de suicidios en la ciudad de Bucaramanga se salieron de control. La mayoría de casos especialmente están asociados tanto a depresión mayor como al trastorno afectivo bipolar. Por ejemplo, es muy dado que personas que no tienen ingresos tengan problemas depresivos y haya intentos suicida en muchos casos. Para el 2018, la Alcaldía de Bucaramanga asignó un presupuesto de 382 millones para problemas de salud mental. Aunque la cifra de suicidios aumenta en Bucaramanga, este presupuesto no considera esta problemática, sino el consumo de sustancias psicoactivas. Uno va a una EPS para que atiendan un marco depresivo, dan una cita a 90 días. Eso es supremamente grave, eso es supremamente delicado, porque en 90 días atender un marco depresivo ya lamentablemente es fatal. En este momento realmente ya tenemos niños, adolescentes y adultos, dependiendo de la situación. Niños que han sido abusados sexualmente, con difusiones familiares y terminan autoagrediéndose. Muchas veces no es un intento de suicidio, sino de una autoagresión para llamar la atención, pero se lastiman fuertemente. Ni siquiera hay un peso para atender o prevenir el tema del suicidio cuando la ley establece que los municipios deben luchar o trabajar por prevenir el tema del suicidio en la ciudad. Otras causas estarían asociadas a los trastornos de bipolaridad, la esquizofrenia, el estrés postraumático y el consumo de alcohol y drogas alucinógenas. ¡Gracias!